ay qué lindo ese niño, ese niño está bien lindo y este niño está lindo oye amiguito, como que ese es un carrito, yo estoy con bailar ay míralo como ahí jueguea, qué lindo está jugando ahí, ay tan lindo a mí que me está mirando, tú ni te bañas, está que malo, ella me está mirando a mí porque ella es lindo y yo estoy feo vamos a contar a mí que me está mirando, para que no, para que no le pregunte, te da vergüenza a mí me da vergüenza, tú te bañas y yo no, ya le mueras tú eres un pendejo, ni te bañas y así me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, pero si él no me quiere yo lo voy a querer y si él no me ama yo lo voy a amar, y si tú me quieres yo no te quiero, y si tú no me quieres yo no te voy a querer no, no, es que yo lo voy a querer si no me quieres amiguito, vamos a aportar una apuesta, vaya apuesta amiguito amiguito, la apuesta es que ella te quiere a ti y no me quiere a mí no, es mentira, ella me quiere a mí y a ti no también vamos a aportar cinco pasos, pero tú verás que es a mí que me está mirando está bien, tú verás que es a mí tú viste amiguito, cómo se puso cuando le tiré un beso oye, ella lo que se puso así, porque tú salió a mí, chequea viste amiguito, cómo te hizo, ni se miró ella no me miró, porque están pensando en mí y como quieras, yo soy más fuerte que tú, chequea amiguito, pero se te salió un pedo, chequea que yo soy más fuerte que tú ella, amiguito, no era esa, no era esa tú ve que yo estoy fuerte wow, qué fuerte ese puede levantar un camión, demasiado fuerte ay, yo tan linda, estoy enamorada vete, vete, que me está mirando, mira, ahora sí verás que me miró ella te está mirando a ti, porque cuando yo le piqué el ojo ella pensó que era tú, y tú era yo y por eso se está mirando tú verás como yo te juega en ella y ella me va a caer a mí eso, tilín wow, tilín, a la caca, tilín ah, pues una competencia de baile gándale eso, ahora a verás guine, 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 guine gándame ahora tú te comes, loco eres tú la que lo vas a asustar con ese baile y es que ellos están jugando y es que ellos no me invitan a jugar con ellos ay, yo sé lo que voy a hacer mira, tú, amiguito de la lente tú me está muy quito ya, 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 ya me está llamando que lo que es, friolito, ese diente tan bonito por odiarle, feo, así ya, 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 ya me la quitó ¿qué dice mi amiguito que a ti le guste? ¿en serio? él te dijo eso pues dile a tu amigo que él tampoco me gusta digo, no, 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 no dile que sí dile que sí que yo sí que yo sí que yo sí que me gusta a mí también esta loca ¿ben de verdad? ya verás que se la voy a quitar yo sabía que extraordinary tú me iba a funcional para un día ¿verás? mírala aquí que ya va a ser mí amiguita, ¿y qué le dije? dile a él que ya somos novios ah, pues también ay, amiguita como yo soy tu amiguita te la voy a dejar aquí ay, amiguita que me tengo que ir amiguita ¿somos novios, sí? o sí Pero claro que sí, que tú y yo podemos ser novio Además, si tú me dices que me vas a arreglar esas flores Yo soy feliz, dame mis flores Vamos para allá, amiguita Vamos a ir a esta, mi gallina por la lola Ay, para la novia Esta me falta, la brintero Si hoy supiera que a ella le falta un diente y no se baña Ah, pero verdad, Mykilo no se baña tampoco Abunda la caca ¡Gracias!